la mañana de este lunes salieron de la zona conurbada con destino a monterrey una pipa con 25 mil litros de agua potable y dos camionetas con líquido embotellado la finalidad es apoyar a los neolenses que no cuentan con agua adrián domínguez rangel presidente de la fundación equipo cachitas explicó que junto con empresarios y ciudadanos en general se logró reunir una gran cantidad de agua la cual se envió a la ciudad de monterrey cachitas agradeció a todos los empresarios médicos y también profesionistas que se sumaron a estas acciones sin fines de lucro con el único propósito de ayudar al prójimo ante las adversidades que se han generado por la falta de lluvias el empresario gilberto gallegos fue uno de los organizadores de la logística además de que su negocio de venta de dulces en sus diferentes sucursales fungieron como módulos de recepción del agua en concreto noticias probablemente si tiene que ser un mercado humilde de dulces en el resto de la hasta que lo quede aquí a laäre el mercado es muy importante y